Seguimos con Cecilia Gómez Mirada, Secretaria de Organización del Movimiento de Unidad Popular, aquí en el cierre de la campaña Scioli Presidente. ¿Qué representa para vos haber participado de tan multitudinario acto de apoyo a Daniel Scioli para Presidente de la República Argentina? La verdad que es una gran emoción, nos llena de alegría haber estado hoy en el cierre de Daniel. Hace muchísimos meses que venimos militando la campaña de Scioli Presidente y de Carlos Zannini, porque estamos realmente convencidos de que va a ser el compañero que continúe con este proyecto, con el proyecto que iniciaron Néstor y Cristina. Y además la alegría de ver a militantes que hace más de 12 años que acompañan al MUF, entre los históricos y los que se sumaron ahora al calor de este proyecto y ver los que están cada vez mejor, ¿no? Y que eso es producto y fruto de estas políticas. ¿Se gana en primera vuelta? Sí, se va a ganar en primera vuelta. Estamos convencidos de que somos. ¿Por qué? Porque, como te decía, Daniel representa el proyecto de Néstor y Cristina, porque cuando vamos a votar a presidente, el voto es distinto que las legislativas, porque estamos pensando en el futuro, porque estamos pensando en nuestros hijos, porque estamos pensando en todas las políticas que se hicieron y básicamente porque el pueblo no quiere volver a los 90. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias a ustedes.